Bueno, mi nombre es Laimir Iván Fabián, me recibí en esta ocasión de técnico en ceremonial y protocolo. Tengo 28 años y anteriormente, bueno, sigo estudiando, me quedo a la última instancia de la licenciatura en comunicaciones sociales. También ya me recibí de la tecnicatura en comunicación social. Mi experiencia a Ucasal fue hermosa, se puede decir. Conocí muchos amigos, me gustó mucho la instancia del cursado, de poder estar ahí en el campus. Tuve la oportunidad de hacer también la modalidad de distancia, fue algo nuevo prácticamente, totalmente distinto, pero también muy linda. Los profesores y docentes siempre me acompañaron, así que la llevé muy bien. Y bueno, la verdad a mí siempre me gustó lo que es la comunicación institucional, poder aplicar todos los conocimientos dentro de una empresa, de una institución. Y justamente al hacer la carrera de comunicaciones sociales, vi también lo que era la parte de locución, de esta carrera también de ceremonial y protocolo, que me ayudó bastante. Así que creo que me va a ayudar y espero aplicarla pronto. Siempre con la ayuda de mis padres, que les agradezco mucho poder acompañarme en mis estudios, pero no, no la tuve. Sí, siempre la vuelvo a elegir, siempre sigo prácticamente, trabajo también en lo que es la universidad. Me dio esa oportunidad de estar en un área, no en el caso de comunicaciones, pero también en parte de asesoría, de carreras, cursos. Y también sigo estudiando, haciendo cursos en la universidad, así que siempre la elijo. Y también mis padres estudiaron acá, así que es como una herencia que tengo también.